Hola Joters, queridos amigos, ¿cómo están? Esto es esta Instagram84 ¿Cómo están? ¿Cómo están Instagram84? Estamos haciendo ahorita prueba Prueba y error, prueba y margen Ahorita estamos haciendo... Vamos a ver... Eventos... Objetos de aniversario Uy, versión anime Versión chiquis piquis Definitivamente no sé cómo... Cómo está... Con las tablas Lo que tengo siempre en la tabla más abajo estoy Tampoco no... No lo juego tan seguido Como que... Así que estoy en... Tablas altas Estos son todos los seres que tengo actualmente Estos aquí bloqueados Yo tengo todos desbloqueados Los desbloqueados Este no lo tengo No quiero vuestra vida Seguir mi colección Y tú ganas eternidad Este es el mejor choice Para los humanos Solo una quack Con elegancia es una virtud Solo una quack Con... Este es el mejor que está salido Vale que es un humanoide No es robot Check out this life planner I made just Unleash your nature I'll help you every step of the way towards your goals Murphy is safe Safe and reliable Me gustó Me gustó Thanks for stopping by Just because I ain't a cop anymore It doesn't mean I abandon just Invaders, a time of hackers No baby Estamos así probando Probando como Como se está Como se está comportando el juego Y todo lo demás Tentando de hacer transmisiones Quizás de transmisiones en vivo Que no se logró Quizás el contenido no se logró Entonces estamos Quiero ver La banda de la pantalla O transmitiendo My speed has never failed anyone Aren't you just the cuddliest cutest thing ever No se ¡Aquí está justo, ¿ya? ¡Charge! ¡For victory! ¡Sonido! ¡Está bien! A ver si supone que deberíamos estar ahí. ¡Land! ¡Land! ¡Lori está llamando! Tengo que bajar lo mismo por acá. Los dos se han bajado donde sea, bueno. Vamos a ver. Tengo que bajar. Voy a tratar de equiparme lo más rápido posible y después voy a ir. ¡Rest in peace! ¿Ves? ¡Estoy bajo ataque! ¡Ok! ¡Estoy bajada! ¡Necesito de ayuda aquí! ¿Quién va a cuidar de los animales cuando voy a ir? Ahora tengo que no hay nada por acá. ¡Ah Dios! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Okay! Ya. ¡No hay nada! No sé qué es lo que hice, no sé qué es lo que hice, estamos en correr, correr. Uy, vamos. Ah, me atacaron por detrás. Ah, me atacaron, me tiraron al guchito, me tiraron al guchito. No Witzman. Ah, por aquí, importante es el guchito, me tiraron. No, ahí está, voy a precisar delasseratolo, aquí viene el guchito y no給s yo a mi médico. Achá, agatame la bomba a fuego. esto arriba arriba tienes tienes tirolina atrás tuyo tienes tirolina atrás tuyo eres una tirolina atrás tuyo sube arriba se va por la más por la más lejos por la que está más lejos bueno si hay zona de revivir ahí bacán 6 zona de revivir ahí buscar buscar para poder revivir creo camina rápido camina rápido no te no te no te preocupes si no hay nadie ahí ya que sea lo más posible revivir lo más posible vamos a ver este aso están lejos ellos y dicen r no hay zona seca de revisión por acá a ver gente vamos a salir partida pero si ahora se ha quedado afk o sea se ha quedado afk la chica a ver gente que me va a revivir por favor las malomas de los traes me agarraron Un nuevo rey se ha llegado No hay materiales aquí ¡Abre el fuego! ¡Tengo ya! ¡Reloading! ¡Tengo que mantener la fuerza de fuego! Hay un contente ahí Un perro ya vi con el contente ¡Está en el segundo lugar! ¡Ha! ¡Rest en peace! ¡Abre el fuego! ¡Tengo ya! ¡Reloading! ¡Tengo que mantener la fuerza de fuego! ¿Alguien murió aquí y despejó sus suministros? ¡Despelutea! ¡Despelutea! ¡Sube al segundo piso! ¡Face Zone will retract in 30 seconds! ¡Un segundo palco! La buena es su fuerza de fuego Pero tiene una de larga distancia y de corta distancia No tiene una arma de media Tiene que conseguir una de media y corta No tiene que conseguir una de larga Tiene de larga, va a ser bueno para hacer los ataques largos Pero la de corta no le va a servir bastante No le va a servir bastante gente No la va a poder seguir A ver si la otra compañera La otra compañera me llega a revivir Se supone que acá en el segundo piso hay Una stand no para revivir Están haciendo tipo a lo Fortnite Sube al segundo piso, no vayas por mi cuerpo Sube al segundo piso Al segundo piso Hay una cosa para revivir Van a revivirme con mi cuerpo No, no, no No vayan a mi mismo cuerpo Tienen Si no han jugado Fortnite Hay una cosa para revivirme en el segundo piso Antes que lo use el enemigo Va... Hacia el cuerpo No vayan Oh, no se hace a mi mismo cuerpo Que no se mueran Lo único que quiero es que no se muera Porque si no Vamos, tenemos que regresar antes que No, solo quiero, solo quiero hasta llegar a Sube, 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 sube Vamos a zona, vamos a zona Vamos a caer zona No, solo quiero Retract in 30 segundos Airdrop arrived I never know one's left alive Airdrop 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 Tiene 3 Tiene 3 Debe ser la escuadra completa Pero no pa No pa, no pa pa No pa, no pa 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 Supply ship en route Space Zone will retract in 30 seconds ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Tenía de larga distancia! Me habría acercado, le habría dado, le habría dado a este chukake. Bueno gente, este es un videito para ustedes, espero que les haya gustado, lo hemos perdido igualmente, lo puedo hacer hermano, hemos perdido lo que se puede hacer, pi 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 pi. Notas. ¿Qué es esto? Ah, es que podemos canjear La mochila que está buena De ahí no hay más No gente, los dejo ya con este video Los dejo con este videito a ver qué les puede hacer Los dejo gente a ver Cómo se transmitió, los dejo